Hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores y jubilados de la Argentina. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en ganancias, del docente que cuando tiene un segundo o un tercer trabajo pierde su esfuerzo en ganancias, del camionero que cuando hace un viaje al extranjero o lleva una carga peligrosa paga impuesto a las ganancias, de los trabajadores del Estado que cuando tienen presentismo terminan siendo perjudicados por el impuesto a las ganancias. Muchas gracias. El impuesto a las ganancias. Es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el primero de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien, en la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresa, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias. Gracias. 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 Gracias.